Alfredo Jalife Rame Barrios, Mérida Yucatán 24 de mayo de 1948, es un médico profesor conferencista, periodista y analista político mexicano de ascendencia libanesa especializado en relaciones internacionales economía geopolítica y globalización. Jalife es reconocido como uno de los expertos en geopolítica más influyentes de habla hispana, además de su abierta postura humanista progresista nacionalista y crítica contra el establishment, el sionismo, el neoliberalismo y la corrupción. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1978 y 1990, impartió clases de psicología en la Universidad de las Américas, donde fue homenajeado por su labor docente. En 1987, estudió la maestría en administración de empresas en esta misma universidad. En 1997, fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris Alemania galardonado con la Cátedra UNESCO bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea, Europa en la perspectiva iberoamericana. En el 2003, fue nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos. Es profesor en la UNAM y colabora periodísticamente de forma regular en periódicos como La Jornada, El Financiero y El Independiente de Hidalgo. También es un comentarista frecuente en Proyecto 40 y en diversas cadenas internacionales de televisión, como CNN en Español, Telesur, Hispan TV, así como RT en Español, UTV México, Spatnik Mundo, La Octava y Ángel Metropolitano. Ha sido considerado por la Red Wolter de Francia como el principal geopolitólogo de Latinoamérica. Jalife ha mostrado abiertamente su postura progresista y de oposición a los gobiernos del PRI y el PAN que impusieron el neoliberalismo en México y han sido señalados por su corrupción sistemática y la privatización de los bienes patrimonio de la nación. Asimismo, Jalife es crítico de temas tales como el establishment, la influencia mundial del especulador George Soros, los crímenes perpetrados por Israel en contra de diversos pueblos del Medio Oriente tales como el palestino por lo que ha sido censurado de plataformas como Twitter y de los principales medios de comunicación en México. Además de haber sido señalado en diversas ocasiones como antisemita cuestión que el mismo Jalife ha calificado como absurda y ha replicado, soy cuatro veces semita. Es crítico respecto al complejo militar industrial y petrolero anglosajón así como al sionismo en lo general y su vertiente financiera en lo particular, pues considera que en torno a estos elementos se ha construido el sistema de dominación global. Respecto al proceso de globalización considera que se ha enfocado en beneficiar a los países más desarrollados en contraposición de los subdesarrollados debido al crecimiento desigual, a la vez que sirve como una herramienta de dominación. Jalife se ha denominado como una persona de tendencia humanista que sobrepone al ser humano frente al mercado. Es crítico contra periódicos y medios de comunicación tradicionales nacionales e internacionales, tales como el New York Times o Televisa acusándolos en ocasiones de usar información tendenciosa, omitir datos y argumentos que contrarrestan sus declaraciones y de manipular la opinión pública en favor de los intereses de ciertos grupos políticos. En abril de 2019, un grupo de personajes muy criticados por Jalife, tales como Carlos Loret de Mola y Enrique Krause solicitaron mediante una carta al presidente de México que no lo integrase a las filas de su gobierno, como lo demandaba la población mediante redes sociales argumentando que el analista es el representante extremo del discurso del odio en las redes sociales mexicanas.